Bueno, estas piedras, estas citas las encontré yo andando con mi familia y andaba con los animales cazando y encontré estas piedras, estas citas en este sitio. ¿No sabían antes de estas piedras, estas citas? No, solamente el dueño del fondo sabía de estas... ¿Pero usted sabía de otros sitios con estas citas? Sí, también de otros sitios. ¿Y esos otros sitios dónde están? Esos sitios están en el fondo de Borrego abajo y en las Petras. Sí, el fondo de las Petras. Ahí se encuentra en otros sitios de piedras tacitas. ¿Pero de aquí ustedes no conocían la tradición ni la versión de piedras tacitas? No. ¿Fue un descubrimiento suyo entonces? Fue un descubrimiento así. Me llamó la atención por los hoyos que tengo. ¿Y estos hoyos dónde más los ha visto? Esos hoyos los ha visto mi papá. En otras piedras tacitas que ha hallado, pero en transcurso de los tiempos. Y se la ha llevado, bueno, los dueños de fondo para adornar su jardín. ¿Y usted conoce por aquí cerca de esta cita? Sí. ¿Dónde? En el fondo de las Petras. Y este es el fondo de cerda. Estos son los únicos sitios que he hallado. ¿Cuántas ves tú? Dos aquí y esa que está grande, ¿cierto? Sí, esa. Sí, ahí hay dos gradaciones. Y aquí está la otra. Estas dos. ¿Viste que voy referenciando a Angel, ¿cierto? Sí. Perfecto. Vamos a medirla, ¿te parece? Angel, tú podías medirla en esta cita. Vamos a dejar las cosas acá. Vamos a mararla aquí para...